En la vida conocí mujer igual a la flaca Cora negro de la Habana, tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa En la cara de los soles, que sin palabras habla Que sin palabras habla La flaca duerme el día, dice que hace la venga Y cuando caiga la noche, van a bailar a atascar Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza tras otra Pero hay lujo gorda Pero ella no funciona Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Voy en mis sábanas blancas, como dice la canción Acordando las caricias que me brinden mi buen día Enloquezco de ganas, pero mira a su ladito Porque Dios es la placa, a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo una fuera Fuera, fuera Por un beso de la placa daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera 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 Gracias por ver el video. 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 Aunque solo uno fuera.